Me llamo Óscar Ventura Mejía, nosotros veníamos, habíamos andado 30 días en operativo, después de esos 30 días los mandaron para que fuéramos a cuidar allá en la presa de Serrón Grande, de la presa de Serrón Grande pues viniendo, terminando el mes veníamos que los fueron a relevar, como cada mes los iban a relevar, entonces viniendo allá de relevo, allá en Potonisco dormimos, porque ya veníamos bien tarde, luego de eso pues, como usted sabe, de que la jueza armada solo caminábamos de noche, casi que no trajábamos desde día, era raro, pero lamentablemente pues allí nosotros estuvimos y a las 2 de la mañana detonaron una granada, aquí en la parte de aquí del Chaparrón que le nombra, luego de ahí los encaminamos y ahí no podíamos ya caminar, de ahí dependió la ofensiva del 89, ahí dependió la ofensiva del 89, luego de eso pues allí yo viniendo allá con los compañeros y realmente pues traía una granada del 60 todavía, ahí tiene mi mochila todavía, sí, luego de eso pues veníamos y aquí el compañero Melvin pues venía a él pues andaba en la patrulla de la FEN, en la época de la FEN, decirle lo que veníamos a reforzar a la mara que habían acabado aquí en Tepeyac, también, fueron a reforzar la mara de la FEN y ahí en Tepeyac que todos se los habían acabado, y luego en la época estábamos en Guarjila también nosotros destacados, allí estuvimos destacados en Guarjila, y si nosotros, y si hubiéramos llegado nosotros y ellos se hubieran acabado lo que es la FEN, porque realmente sí, sí, fue un tremendo allí, y allí pues y luego allí me balearon, allí en la zona del Chaparrón. ¿Cómo fue eso que lo balearon? Me balearon cuando comenzó la ofensiva. A la FEN veníamos de la FEN allí, cuando a este le pegaron un balazo y vinimos a querer una emboscada allí en Tepeyac. ¿Cómo fue eso que le cayó el balazo? Sí, el balazo me cayó compañeros, este, realmente cuando veníamos ya en el día de cuidar del Garrón Grande, y allí fue donde me balearon y allí perdí el conocimiento. ¿A dónde lo balearon? Aquí me balearon, aquí en la cabeza, aquí tengo la... ¿Tiene usted algún ahí? Sí, ahí está. Está peludo la yo. Está muy peludo ahorita. Pero ahí... No, aquí, aquí. Ah, sí, ahí está. Ahí está, mire, ve. ¿Qué le pasó es que aquí le entró el balazo así, ve así? Ah, así la rajo así la rave. ¿En serio? Pero este cuando yo, cuando yo este iba de reversa, un arrastre de lomo, llevaba yo, le ponía una arrandia arrastrada a este que... Ajá. Y ahí se lo dí a un recluta que le decía en el camello. ¿Qué puede ser después de que lo...? Perdir conocimiento. Perdir conocimiento. Yo le digo, porque realmente dije yo, no, dije yo, esto, vos me vas a... Eh... Y de suerte venía el compañero Melvin, que andaba a la MG60. Con la... Gracias a Dios, pues, él me sacó de donde yo estaba, que me habían baleado, y yo perdí. Y yo... Ya no pude yo ver nada, nada. Y llevaba a la MG60 y así lo sacó. Eh... Sí, sí, sí. Va a hablar, me sentí, y me sacó de arrastra. Siguiente día, amanecí en el hospital ya de Chalate. Sí, sí. O sea, camarada, que usted tiene algo que agradecerle al camarada. Sí, hombre, yo... ¿Qué le diría? Conmigo, pero Dios... Allí estaba, pues, acababa de venir de trabajar allá de la MG60. Porque tengo un pesito de MG60. Tiene un pesito de MG60. Sí. Pero... Yo le digo ya, yo me voy a comprar a ustedes. Lastimosamente tengo reunión hoy, no, porque yo me fuera con ustedes, hombre. Pero... No, no. Yo realmente... Yo lo... Yo lo que le pedía, verá, era de que... También, verá, de que... Eh... Venía una... 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 Eh... Una... Que solo fue de... De... De decir lo que iban a... Que les iban a ayudar a los que no teníamos a dónde vivir. Pero fue imposible. Los gobiernos, pues, solamente lo han... Lo que han hecho es solamente la mala. Y así está pasando con este otro compañero. Bien, yo me... Yo me desmayo. Yo me desmayo. Yo me desmayo. Y realmente de aquí de la canilla me afecta también. También. Porque esto de aquí para abajo lo tengo muerto. Bueno. Ah, ¿en serio? Sí, yo lo tengo muerto. Tengo muerto. Sí, de aquí para abajo. Yo no siento que ando zapatos, camarada. Pero mire, camarada. Díame una cosa. Este... Eh... ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted del conflicto armado? ¿De la guerra que vivimos? El conflicto armado únicamente quedamos... Algunos quedamos justos, algunos ciegos. Y lógicamente para nosotros no hemos escuchado la voz de ningún gobierno, compa. Sí, lastimosamente nosotros hemos quedado... Sí, echando una bañadilla. Nos hemos quedado... Gracias hoy. Hemos quedado hecho mierda, le digo yo. ¿Usted a Samuel... A Samuel el que le faltan las dos piernas ya lo conoce? Sí, sí. Sí. Camarada también. ¿Lo conoce? Sí, sí. De ahí vive... Imagínese. Imagínese. Imagínese ese tipo de cosas como quedaron. Sí. Sí. Así es que... Yo le digo... Primero Dios. Pues ahí donde yo voy también se... Se reúnen unos varios camaradas conmigo. Nos reunimos hasta 40, 50 compañeros. Y él no les va a ver si también los... Aprovechamos al surco. ¿Dónde nos encontramos ahorita, camarada? Sí. Aquí los encontramos casi enfrente a la iglesia... ... de Chavotenango. Y en costado está el cuartel del DM1, donde estuve siete años. ¿Aquí estuvo usted? Siete años. ¡Siete años!